NPLRD Network. Pelota en las redes. Resumen del día. 14 de marzo de 2023. Miami. Florida. José de León siempre soñó con tener ese momento mágico que todo lanzador aspira al subirse al montículo y el lunes llegó en el Clásico Mundial de Béisbol. De León se combinó con tres relevistas para completar un juego perfecto de ocho entradas acortado por la regla de knockout luego de que la novena boricua se impuso por 10 por cero a Israel. Oficialmente, la segunda victoria de Puerto Rico se anunció como un no-hater ya que los juegos perfectos se definen así al completarse nueve entradas. Pero la realidad es que en una noche que el estadio estuvo repleto de puertorriqueños, reinó la perfección de De León. Soñé con un momento como este. Por todas las cosas que he pasado, necesitaba un momento como este para dejarles saber a la gente en Puerto Rico que estoy aquí para quedarme y demostrarle al mundo entero que todavía queda José de León. Fue un momento especial, diría que el número uno en mi vida, indicó el lanzador que busca ganarse un puesto en el cuerpo monticular de los Twins de Venezuela. De León lanzó 5.2 entradas en las que ponchó a 10 para de paso empatar con el dominicano Ubaldo Jiménez, 2009, como el lanzador con más ponches en un juego en el Clásico Mundial. Luego de que Jack el Ríos retiró el último out del sexto episodio, Edwin Sugar Díaz y Wayne Anderwood Jr. completaron la faena con entradas perfectas antes de que Enrique Hernández pusiera fin al encuentro en la parte baja del octavo con un sencillo remolcador para propinar el knockout a Israel al tener una ventaja de 10 carreras o, más después de la séptima entrada. Fue el primer juego sin hits ni carreras en un Clásico Mundial desde que Siron Martis, de 18 años, lanzó 7 entradas inimparables para Holanda contra Panamá en el primer año del torneo en el 2006. Pelota en las redes. Un resumen de los mejores y más emocionantes momentos del juego para el aprendizaje de los prospectos y jóvenes futuras estrellas y que gustan del béisbol. Disfruta todo el contenido en nuestra plataforma. NPLRDnetwork.com. Cortesía de AIB Electromuebles con 12 tiendas a nivel nacional en República Dominicana. NPLRD Network, la plataforma de proyección y manejo de los nuevos prospectos y futuras estrellas del béisbol. Suscríbete a nuestro canal de YouTube NPLRD Network Off. Síguenos en todas las redes sociales. NPLRD Network Off.